... Disculpen, buen día. ¿Ustedes escucharon lo mismo que yo, los muchachos del auto gris diciendo, puto, cagón, vení? ¿O lo escuché yo solo? No, no, estaban borrachos. No les de bolillas, puto. Se divierten, se divierten. Yo vengo y aceleran y se van corriendo. Vení, vení, vení. Que tenga buen día. Gracias.